Tampico, Tamaulipas, agentes de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de Senón, N., Zoraida, N., Eric, N., y Armando, N., por delitos contra la salud, así como robo domiciliario y de vehículo con violencia consumado con la agravante de pandillerismo. El agente del Ministerio Público acreditó ante la autoridad judicial elementos suficientes que muestran la probable responsabilidad de los imputados en casos de robo con violencia a distintos domicilios en la zona conurbada de Altamira, Madero y Tampico. Lee también, toman de rehenes a tres en Sonora, asaltante muere con base en las primeras investigaciones se tienen información que los detenidos son parte de una banda que opera en ciudades del Estado de México y Querétaro, con el mismo modus operandi, que consiste en arribar a los domicilios manifestando que son policías y buscan droga, para posteriormente amarrar a las víctimas, para sustraer de los domicilios dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Senón, N, Zoraida, N, Eric, N, y Armando, N, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y en breve un juez de control determinará medidas cautelares y resolverá su vinculación a proceso. Lee también, ladrones hacen de la suya roban cajero automático, con acciones como esta, el gobierno de Tamaulipas, a través de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, refrenda su compromiso de combatir el delito y perseguir a quienes atentan contra la propiedad y la integridad de los ciudadanos. En esta nota, cuatro detenidos ladrones Tampico Tamaulipas banda de ladrones.